La charla de hoy va a ser un poco diferente a lo que, si me conocéis, estáis acostumbrados. Normalmente suelo hablar de CSS y cosas así, pero pensé que hablar de algo más relevante y tener un poco de reflexión de cómo nos movemos en la industria, cómo trabajamos y qué productos estamos haciendo, pues como que encajaba mucho más en este evento. Así que, sin más dilación, comenzamos. Muy bien, soy Carmen Anzio, vuelve en el pelo rojo. Trabajo Loti Files. Por si no conocéis, Loti es una empresa de animación. Hacemos que podáis tener animaciones increíbles, interactivas y un montón de cosas en la web. Y además el formato es open source, así que estoy muy contenta de poder formar parte de ello. Bien, os voy a dar un poco la turra con algunos términos antes de comenzar a enseñaros más cositas. Y os voy a hacer preguntas también para que trabajéis un poco, que os veo pensando en la comida. Pero, vale, seguro que tenéis algunas palabras cuando pensáis en ética. No sé si habéis hecho ética en el instituto, en bachiller o así. Tiene ética y filosofía y cosas así, ¿no? Ya ni me acuerdo, ya hace muchos años. Bueno, posiblemente palabras como justicia. ¿Puedo venir a la mente? Sí, ¿no? ¿Responsabilidad? Sí, ¿no? Esta responsabilidad más, ¿no? ¿Puede? Sí. ¿Y transparencia? Sí, vale. Pensad que estamos en el contexto digital, de productos digitales, de servicios, de plataformas, que es al final en la industria tecnológica lo que nos dedicamos. ¿Cómo creéis que se relacionan todas estas ideas con el diseño digital? ¿No? Vamos a unirlo y vamos a ver cómo esto impacta, importa en cómo consumimos lo que consumimos, los productos que consumimos y también cómo los desarrollamos o los diseñamos. ¿Vale? No lo he preguntado, pero ¿cuántos perfiles de diseño hay aquí? ¿Hay algún perfil de diseño? Levantad las manitas. Venga, no seáis shy. Venga, más arriba. Que las vea bien, que no veo bien. Llevo gafas hoy porque no veo bien. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, bien. Esto no va solo de diseño, va también de cómo implantamos o implementamos en la industria, ya sabéis. Entonces, vamos a darle un poco de luz a qué implicaciones reales podéis tener a la hora de no tener en mente la ética cuando estamos diseñando o cómo estamos implementando productos. Seguro que pensáis que hay leyes que se tienen que cumplir, como en accesibilidad, por ejemplo, que nos las pasamos por el forro la mayoría de veces, mal. Pero no va solo de tener la ley en mente y de cumplirla, sino también de tomar decisiones diarias que impacten en la confianza de nuestras usuarias y también en el bienestar de la gente porque al final nosotros hacemos productos, servicios digitales para ayudar a resolver problemas diarios y a que la gente, pues no, que vea mejor, que pueda entrar mejor al banco, que pueda ver mejor las pelis que quiera, todas esas cosas. Algunas de las cosas que hacen que esto funcione, interfaces intuitivas y que sean fáciles de utilizar. Aquí entran palabras como experiencia de usuario, usabilidad, recolección de datos mínima. Esto es bastante gracioso porque creo que nadie lo hace. Y transparencia en el proceso. Me refiero a transparencia en el proceso de cuando es un alta. Imaginaos que os estáis dando alta de servicio, alta en la luz, lo que sea. Pues que todo ese proceso sea claro. Vamos a ir desgranando todas estas partes y vais a ver que es bastante interesante lo que os voy a explicar. Si pensamos en que podemos como generar un valor extra al usuario, pues obviamente esto, si lo tenemos en cuenta, pues va a fomentar sobre todo la confianza de las personas que están utilizando nuestra plataforma, servicio. Cuando digo web, plataforma, servicio, está al rato lo mismo. Voy a decir servicio y ya está, que lo englobe todo. Vale, ¿alguien conoce Cambridge Analytica? ¿Sí? Sí, sí. Entonces no os voy a contar nada nuevo. Pero bueno, esto pasa hace ya, no sé, unos cuantos años. ¿Vale? Ya pasa hace unos años. Esta es la pinta para que todo el mundo la conozca. Aquí juzgando y señalando que tiene Cambridge Analytica. Ese es el logo. Y lo que pasó es que, bueno, a través de un tercero, esta empresa recolectó y utilizó un montón de datos que eran privados. ¿Cuántos usuarios creéis más o menos que pudo afectar? Os voy a hablar solo de una plataforma, ¿eh? Solo de una plataforma. Que era Facebook. No voy a hablar de Twitter, voy a hablar de Facebook, ¿vale? Porque esto hace ya unos años. Va, 87 millones de perfiles de Facebook. 87 millones, 87... O sea, el doble de la gente que vivimos en España, ¿vale? Prácticamente son muchos usuarios. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Vale? No solo recolectó, obviamente, datos como más sencillos de obtener, como el Estado, me gusta y cosas así, sino también que pudo acceder a mensajes privados que se enviaba la gente, ¿vale? Todo eso, ¿qué hizo? ¿Cómo pudo impactar? ¿Qué creéis que pasó al manipular toda esta información y mostrarle a la gente mensajes que a lo mejor le interesaba porque a lo mejor pensaban diferente o a lo mejor querían que hicieran, ¿no? No solo hablando de servicios, sino a nivel de cosas que creo que son aún más relevantes, sino que, como por ejemplo, impactar en decisiones de un país a nivel político, ¿vale? A nivel político. Pues bueno, Brexit, que este señor que aparece ahí, le llego señor por decirle algo, pudiese ganar unas elecciones también, pues tuvieron mucho que ver todas estas decisiones que hicieron de mala manera, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo la ética, que ya hemos visto algunos de los conceptos, impacta realmente en el contexto del diseño y del diseño ético. Resumen, disciplina que trata sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Seguro que cuando hacía esa ética a mí el profesor me ponía siempre el mismo ejemplo, no sé a vosotros, creo que no había como una base de datos de ejemplos para profes de ética. Me decía, si ves a una persona en un bote que se está ahogando, te tirarías a rescatarla, ¿no? Y tú, pues no lo sé, bueno, depende. Está muy lejos, ¿sabes? Y decía, ¿y si es tu madre? Y es como, ajá, ¿sabes? Bueno, pues como en el contexto del diseño, pues lo podemos explicar como la creación de productos y servicios que tratan a toda la gente involucrada que la utiliza o que incluso la crea con justicia y respeto, ¿vale? Aparte de, por lo evidente, de por qué están utilizando datos que no deben, pasándose la privacidad por el forro y cosas así, es porque ya hay demasiados problemas éticos dentro de todo. No voy a hablar de industrias, no me quiero meter en ninguna industria en concreto porque luego sabemos qué pasa con la gente que se queja. Pero, por ejemplo, manipulación de datos, vigilancia masiva, y una de las que más me preocupa por un caso familiar es adicciones tecnológicas, ¿vale? Esto es un problema muy, 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 muy grande, mucho. No sabía cómo explicarlo mejor que con un GIF, ¿vale? No sé si habéis visto este episodio de Los Simpsons. A lo mejor no, hay gente muy joven por aquí. Bueno, básicamente, en este episodio de Los Simpsons, os lo explico muy rápido, a Homer lo mandan como en plan misionero, como con la iglesia y tal, a un poblado que está por ahí perdido y que, bueno, deciden construir una iglesia. Y Homer decide que una iglesia es demasiado aburrida como cosa social del pueblo y por qué no construir un casino, ¿no? Bueno, os podéis imaginar cómo acaba, no quiero hacer spoiler, pero, bueno, bebida, peleas, la iglesia ardiendo, eso no me parece mal, pero, pues, el resto sí. Bueno, entonces, la privacidad es clave para mantener la confianza de nuestros usuarios y usuarias y os voy a enseñar algunos datos, ¿vale? Por ejemplo, de preocupación general de la población, ¿no? El 79% de las personas siente que ha perdido el control sobre sus datos personales. ¿Lo sentís? Sí, ¿no? Pero lo saco, o sea, pero mucho, pero mucho. Vale, y el 81 está por ahí, es 80. Dice que la privacidad es una preocupación creciente en el entorno digital. Me parece poco, me parece poco. Vais a ver que nada sale free. Bueno, por tener un poco de transparencia, he consultado algunos informes y GDPR compliance y institutos y tal, ¿vale? No me he sacado los datos de la manga. Un poco de turra con terminología y vamos a ver algunos ejemplos que son bastante graciosos. Spoiler, no. Uno me afectó a mí, ¿vale? Recapitulamos. Respeto, transparencia y autonomía. ¿Qué me refiero con respeto? Obviamente, no excluir a nadie. Hemos tenido una charla magnífica de accesibilidad. Pues, bueno, no os voy a explicar nada nuevo. Transparencia en los procesos. Seguro que os ha pasado que intentáis daros de alta en un servicio o lo que sea y hay cosas que, básicamente, o no aparecen o están escondidas o están puestas de manera para que te, no sé, de alguna manera manipularte, engañarte o que puedas caer en alguna de esos juegos sucios, ¿no? Y que, sobre todo, nuestras decisiones estén tomadas totalmente conscientes con la información que necesitamos y, pues, que no nos manipulen. Bueno, hace años en UX se decía mucho lo de persuadir al usuario, ¿no? O sea, persuadir. Bueno, no, ya no. Y ahora ya es manipular a saco y con técnicas muy, muy sucias que se suelen llamar dark patterns, que no me mola nada lo de dark, lo quitamos y lo vamos a traducir. Vamos a decir que son patrones de diseño que manipulan a nuestros usuarios y usuarias en lugar de facilitar las decisiones que necesitamos tomar, ¿no? Es un buen resumen. Vale, algunas palabras que son bastante, bueno, algunas son divertidas, ¿no? Confir-shaming. Esto existe, ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Quiero decir, existe. Sustitución de opciones. Ahora vemos ejemplos, ¿eh? Y preselecciones engañosas. Hostia, hasta no las hemos comido siempre. Incluso algunos ejemplos son que te has dealtado un servicio, pagas y tu tarjeta se queda guardada ya de por vida para ellos porque está seleccionado el check de guardar tarjeta y cosas así, aunque ni te lo han preguntado si te piden permiso para guardar tus datos bancarios, por ejemplo. Hay una página magnífica que se llama hallofshame.design. Vamos a abrirlo, espero no liarla. ¿Vale? Aquí hay un montón de patrones, bueno, oscuros, que podéis buscar. Entonces, si buscáis cualquier empresa, es muy divertido. Podéis decir cualquiera, ¿eh? O sea, fijaos, conocéis a todas, ¿eh? Conocéis a todas. Netflix, por ejemplo. Netflix, vale, bueno, o casualidad, el precio más barato te lo ocultan, ¿vale? Esto pasa en un montón de cosas. Por ejemplo, Amazon también lo hace. Aunque tengáis el Prime o no lo tenéis, cuando queréis enviar a algún sitio o así, la que es gratis, de un punto de recogida, te la suelo ocultar, ¿no? O cosas así. Entonces, es bastante divertido porque podéis ver todo el artículo y toda la explicación y todos los datos de todos los, son case studies, ¿vale? De cada una de las empresas que os podéis imaginar. Oh, ¿cómo cancelar Amazon Prime? No quiero ni mirarlo. Pero bueno, vale, seguimos. Obviamente, todo esto, todas estas prácticas minan la confianza, ¿no? Nos miran la confianza como usuarios, es obvio. Os podéis preguntar, ¿y no hay nadie detrás que nos, no sé, rollo, ¿no? Unos superhéroes que están ahí siempre protegiéndonos. No hay un Spiderman detrás, ¿no? Que diga, ¿por qué no pase esto? Vale. Pues la DSA ha prohibido todos estos patrones y ha añadido algunos nuevos a los que se suelen utilizar en UX. Y bueno, si os preguntáis qué es la DSA, Digital Service Act, desde febrero de este año a nivel europeo, estos patrones están prohibidos por ley, ¿vale? Que esto pasa un poco con la accesibilidad, que lo sabemos, pero bueno, pues por si no lo sabíais, esto existe ya. Y desde febrero pueden pegar multas, sí, pero bueno, ya habéis visto la lista. ¿Qué pasa? Que esas empresas suelen estar en Estados Unidos. Entonces, aquí es donde viene un poco el problema siempre con el GDPR, si lo cumplen, si no. Vale, overloading, skipping, string, obstructing, left in the dark. Creo que el 5 es mi favorito, suena a nombre de metal de un grupo o algo. Vale, vamos a ir viendo uno a uno y os enseño ejemplos, ¿vale? Overloading, abrumar con demasiadas opciones. No he encontrado la página de Homer Simpson, pero bueno, sería un poco la página de Homer Simpson, ¿no? Es como, no sé dónde mirar, qué tengo que hacer, dónde estoy, quién soy. Entonces, es como, es imposible que puedas tomar ninguna decisión aquí. Pero bueno, quitando esto, seguro que un ejemplo más claro os ha pasado con cookies, famosos vanes de cookies. Es imposible muchas veces aceptar lo que quieres aceptar porque no sabes si lo que estás aceptando es lo que está seleccionado o lo que no. O lo que todos los proveedores de terceros que tienen aquí, con 20.000 switch que chequean y deschequean y luego chequeas todo de golpe y no, ya no sabes cuando guardas lo que estás guardando, ¿vale? Entonces, al final nos están engañando con todo el tema de cookies también. Bueno, el ejemplo, ¿no? Hace que todas esas elecciones pues te abrumen y digas, no sé ni lo que estoy haciendo. Vale. Por decir algo más del banner de cookies, hay una práctica que viene siendo recurrente en el último tiempo que es de plataformas sobre todo de noticias. Os ha pasado, ¿no? Joder. Vale. Bueno, esta es la vanguardia. Como, bueno, quería tirar por casa para no meterme con nadie que no, tal. Yo estoy ofendiendo a ese de Barcelona, así que, bueno, la vanguardia. Vale. ¿Rechazar y suscribirse o aceptar? No sé ahora la suscripción cuánto es, no me acuerdo. ¿Qué? Dos, tres euros. Vale la pena pagarlo si queréis leer las noticias. Pagadlo, ¿vale? Porque nada es gratis. Nada es gratis. Adivinad qué hacen con esos datos luego. ¿Os suena la lista Robinson? Pues aunque estéis apuntados, da igual. Da igual. Os van a llamar. Os van a molestar a horas tempestarias, como se diga. Da igual, aunque estéis apuntados. Lo digo porque esto hace años, 20 años, funcionaba. Esto sí que funcionaba hace 20 años. Ah, ya no. Ya no. Y porque cuando estáis aceptando cualquier tipo de cookies, cualquier... Bueno, vamos a ver más ejemplos. Vais a ver que esos datos los utilizan luego como les da la gana. Los venden, se los dan a terceros. Y, bueno, hay empresas que básicamente se dedican a eso. A la compra y venta de los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sé que nadie lee, ya sé que nos cuesta leer, ya sé que toda la aceptación de condiciones y todo eso da palo. Da palo, lo sé. Yo soy la primera que me cuesta leerlo. Pero, bueno, está feo también que camuflen, que te oculten información o que te generen una necesidad de no, de urgencia. De, ah, ¿seguro que suena? Aquí hay alguien que es la reina. ¿Quién es la reina haciendo eso? Ryanair, Ryanair es la reina de la urgencia. ¿Cuántos asientos quedan? Uno o dos, ¿no? Hay siempre N unidad. O sea, solo hay dos. Siempre hay dos. Bueno, pues todas estas prácticas a la hora de, pues, bueno, de pillar vuelos y así, lo hacen la mayoría, ¿vale? No voy a ir solo contra Ryanair, pero Welling también lo hace, o sea, tiene que sonar muchísimo. Y sobre todo hace una cosa que me molesta muchísimo, muchísimo, que es como, coge, fast track, ves más rápido, no sé qué. Y dices, no, no quiero, no quiero, ¿vale? Déjame en paz. Bueno, sujétame el cubata. Te puedes tirar no sé cuánto rato mirando vuelos y así, que cada dos segundos te va a parecer. Oye, ¿no te lo has pensado? ¿Seguro que no quieres pasar más rápido? ¿Pasar más rápido? ¿Para qué? Si no me dejas meter mochilas y da igual, si no necesito hueco, no necesito el hueco del avión. Si es que no voy a tener, da igual, si no me dejas subir ni la mochila. Bueno, habréis visto mil y una peleas, seguro, siempre con este tipo de páginas. Y es horrible porque es un servicio, al final, entonces no debería ser así. Y no nos deberían de estar clavando pasta por cualquier cosa, por selección de la maleta, por lo que sea. Bueno, no os voy a contar nada a nuevo. He dejado dos porque os quiero explicar algo basado en hechos reales, ¿vale? Yo lo quiero explicar con estas dos, que es la de abstracting y left in the dark. Me encanta. Pero antes de esto, con el ejemplo real de un caso que me ha pasado, quiero deciros otra más que no se ha incluido aquí, que es con fear shaming. Que es hacerse sentir mal por una decisión que tomas. Y esto, hay aplicaciones que utilizo que lo hacen un montón. ¿Alguien dijo Duolingo? Lo escuché. No para de hacerlo. Es como, déjame en paz. Ya practico cada día inglés. Déjame, ¿sabes? No me machaques y me hagas sentir encima mal. Pues bueno, lo suelen hacer y sobre todo Duolingo, tío, es como experto. Por cierto, las animaciones son de Loti, o sea, son muy bonitas, ¿eh? O sea, que nada contra Duolingo, quiero decir, que todo perfecto, que sigan, que sigan, que sigan, no sé, da igual. Pues hablando de empresas que se preocupan, pues aquí va lo que os quiero enseñar. Voy a darle al play, no sé si lo vais a ver muy bien. Hay otra página que os enseñaré luego, más adelante también. Se ve un poco pequeñito, pero os podéis hacer una idea, porque a la izquierda hay un montón de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Twitter, Instagram, LinkedIn, Trump, ¿vale? Apple, Yahoo, Adobe, no sé, muchas. Y, ojo, que me fijé y dije, espera, ahí, ahí. Carmen, baja, Carmen, baja, baja. Vale, Figma. Vale, ¿qué pasa con Figma? Vale, ¿algun usuario usar Figma? Sí, o unos cuantos, ¿no? Vale, aunque no, perfecto. Vale, vamos a ver qué pasa con Figma. Clic. Vale, no sé si sabéis lo que es esto. Esto es, me están reclamando dinero, básicamente, el resumen. Me están reclamando 380 euros por 25 asientos. Figma trabaja de una manera que tú no tienes una licencia, tú pagas un asiento mensual, no hace falta que pagas todo el año, pagas un asiento mensual, y luego por cada gente o cada persona que vayas incluyendo en el equipo o así, pagas por el asiento. ¿Sí? Vale. Yo debería tener un asiento, ¿no? Una unidad de asiento para Figma y otra para Figma, que es otro producto que también tienen. Ok. 25, past due. Sí, porque no la pagué y no la iba a pagar. ¿Vale? ¿Por qué tengo 25 asientos? Vale, yo doy workshops de Figma, ¿vale? Entonces, Figma tiene una práctica de mierda, lo siento, Figma, me van a odiar, pero es horrible, en la cual, muy bien, tienes un problema, luego te lo resuelven, y les dije, esto pasó hace años, ¿eh? No es actual, a lo mejor a 3, 4 años hace bastante. Les dije, oye, soy parte de Friends of Figma Barcelona, he dado un workshop y me estáis queriendo cobrar los 25 asientos de las personas que han estado en el workshop. Coleguisos, ¿sabes qué decir? Que os estoy haciendo aquí la faena, ¿no? Pues dijeron, no pasa nada, no te preocupes, sí, 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 olvídate, cancelamos, tal, no te preocupes. Bueno, tuve que hacer una cosa y ya está, genial. Y yo súper contenta. Ah, qué bien, qué majos, servicio maravilloso. Volví a dar otro workshop. Y como el anterior había ido bien, adivinad, se apunto más gente. ¿Qué pasó? 1.565 euros. Os repongo aquí la cifra, ¿vale? Para que mientras bebo agua. Podéis pensar, joder, Carmen, eres súper torpe. No, no tienes ni puta idea de Figma. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Por qué te pasa esto? Figma, sí. ¿Vale? No soy la única persona, no soy la única persona que le pasa esto ni que se ha quejado de esto, ¿vale? Esta persona, Marc, si os fijáis, es de ayer a las 5 de la tarde. O sea, este problema sigue existiendo, ¿eh? No es que son conscientes, lo saben. La solución que dan para que no te pase es que te mandan un e-mail. Antes de la facturación te mandan un e-mail. Ojo, cuidado que tienes tantos asientos activos. Pero tú, ¿cuántos e-mails nos llegan a vosotros a diario? ¿Cuántos? O sea, esto se ha vuelto una obsesión de tener que poner en el calendario el día de facturación para que quitar todos los asientos sea algún activo, ¿vale? Entonces, Marc dice que el modelo de Adobe le gusta más. Marc, no te conozco, lo siento. Pero Marc dice que el modelo de Adobe le gusta más. Entonces, esto lo vi ayer por la noche, ¿no? Y dije, hostia, como no podía dormir, porque, bueno, A, B. Vale, las dos que faltaban. Dificultar acciones, como cancelar suscripciones. ¿Os suena? Adobe y cancelar suscripciones. Vale. Y left in the dark, ¿vale? Falta información clara. ¿Quién es la empresa reina en esto? O al menos con mi perfil la que más me he encontrado. Uh, mira, el señor Elon no quiere que enseñe esto. No pasa nada. Vamos aquí. A ver si lo veis bien. Uh, que no salga nada. Uy, uy, uy. Vale, ¿cómo Adobe, vale, engaña a los usuarios para que entren? No voy a enseñar todo el hilo, porque además corro peligro de que, pero tenéis el link para que lo podáis ver. Esta persona lo ha desgranado súper, súper bien. Pone ejemplos, pantallazos, todo el proceso. Yo os explico el proceso, ¿vale? Desde aquí, para no correr peligro. Total, Twitter ya tiene mi vida entera, así que, ¿qué más da? Vale, queda un poco fea esa pantalla. Oye, vamos a dejar aquí la coronita. Vale. ¿Qué pasa con Adobe? Si os habéis encontrado con esto, pasa que te ponen un mensaje de free trial, pruébanos, siete días gratis, perfecto. Venga, un proceso como super friendly, todo muy bien, en el que vas siguiendo, siguiente, siguiente, todo bien. Y en todo momento te dicen que es gratis, que puedes cancelar en cualquier momento. Mentira. Mentira, no puedes cancelar. ¿Vale? Y cuando entras en el banner donde está la información con las condiciones legales, parece que no puedes seguir haciendo scroll. Con lo que te quedas ahí y dices, pues, no puedo hacer scroll. Sí que puedes hacer scroll. Tienes que seguir haciendo scroll. Y ahí es donde está explicado que, básicamente, te estás suscribiendo por un año. Por un año. ¿Vale? Y que si pasan esos días o si se acerca al último día, lo que vas a tener que hacer es, para poder cancelar eso, es pagar una penalización. La penalización es de la mitad del año. No sé si sabes lo que vale más o menos Adobe, pero que estará en torno a 40. Depende del paquete que tengas del Creative Cloud, pero unos 40 euros. Pongamos 40 euros, ¿no? Pues, tío, estamos hablando de unos 200 y pico euros de penalización. Y dices, bueno, yo es que utilizo Adobe toda la vida, lo voy a seguir utilizando, quiero utilizarlo, voy a utilizarlo un año. He buscado, como, bueno, os dejo la frase. Esto es real, ¿eh? Esto está en las condiciones de Adobe. Actualmente, no puedes parar la renovación automática. Porque si sí que usas Adobe todo el año, llega un momento que tienes que descancelar la renovación automática porque, si no, te vuelve a pasar esto. Te la renuevan sin avisarte y tienes que volver a pagar la penalización, que es medio año. Bueno, todas estas prácticas, como entenderéis, son un poco feas, ¿vale? Entonces, creo que el que tengamos esa mentalidad de pensar en diseño ético es crucial para que no nos pase eso y que cualquier decisión que tomemos sea por decisión propia. Es decir, vale, que sé que si dentro de medio año, o sea, que si voy a cancelar antes de que pase el periodo, voy a tener que pagar una penalización. Pero que te avisen bien, que se vea, no que se vea free trial, gratis, 0, 0, 0 euros todo el rato en grande y que lo importante se vea en pequeñito, en gris, sin contraste, que no se va a leer. Bueno, no vamos a leerlo, no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, hablando de los términos y condiciones, ¿cuántas veces habéis aceptado...? No voy a hacer shaming a nadie, ¿eh? No voy a enseñar a nadie. Esa es la primera. ¿Vale? ¿Cuántas veces habéis aceptado términos y condiciones sin leerlos? Así, o sea, culpables todos. O sea, creo que no somos conscientes realmente de lo que estamos firmando. Ya decía antes que nada es gratis. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Que en esos términos y condiciones hubiesen explicaciones sencillas, que te dijesen qué y cómo van a utilizar tus datos una vez que los guarden. Que sepas cómo aceptar, rechazar, porque a veces también en algún proceso le das a siguiente casi con miedo, ¿no? Porque le doy a la siguiente y ya no sé si estoy aceptando y ya me van a cobrar o lo que sea, ¿vale? O que no hayan preselecciones engañosas, porque esas nos las comemos muchas veces. Esta es la de... Esto es bastante actual de... Ya veis que pone meta. Aquí lo que está pasando... Bueno, es como, ¿quieres anuncios o quieres pagar? Bueno, pues todo lo que utilizan de los datos que estaban utilizando cuando tú aceptabas esto no era únicamente con los datos de meta, sino que estaban trackeando también que hacías en otras páginas web, fuera de meta. Es que es horrible. No sé cómo nos estamos quemando cosas ya. Vale, entonces, como he dicho, nada sale gratis. Tened mucho cuidado con lo que aceptáis o con lo que... Sale un nuevo juego gracioso en Twitter que todo el mundo quiere compartir y venga, aceptar condiciones así. Luego pueden llegar a borrar incluso y publicar por vosotros y no podéis hacer nada. Vale, entonces es bastante peligroso. Como una última cosa, a nivel de ventaja competitiva o de gente que sí que parece, al menos, que lo está haciendo bien, esto es un poco el resumen de lo que ya he ido diciendo, pero quería deciros que aparte de esa ventaja de que la gente crea en ti, que te tenga confianza y que obviamente estás cumpliendo la ley, ¿vale? Y que no te multen. También mejora la reputación. No sé si conocéis DuckDuckGo. Estoy dando aquí hoy a todo, Dios. Ahora Google. Vale, pues DuckDuckGo es un buscador, es como Google, ¿vale? Pero se supone que lo está haciendo bien y que no está pillando tus datos, que es la privacidad y todo, sí que lo tienen un poco en mente. Por eso decía que no se trata solo de cumplir la ley, sino de poder construir aplicaciones, servicios a nivel digital que sea mucho más responsable. Y creo que ahí tenemos partida y tenemos corresponsabilidad todos. Y ahora os digo el porqué en mi reflexión final, ¿vale? Dos libros que me han gustado mucho, que uno es The Ethical Design de Smashing Magazine, por si no conocéis Smashing Magazine. Bueno, está en digital, podéis tenerlo en digital. Y luego otro que es una de las páginas que os he enseñado de los patrones también, ¿vale? Aquí dentro hay un montón de casos de estudio y el Half Shame que os he enseñado también con un montón de presas también los tenéis aquí. Y cuando decía que qué podemos hacer, porque digo, a lo mejor una de las preguntas que me hacen, ¿qué hago yo contra todo esto? ¿Qué podemos hacer? Pensad que a nivel, por ejemplo, alimentario o de patrones de comportamiento de la gente, por ejemplo, hace... Soy muy mayor ya, tío. O sea, hará 20-15 años. Yo sí que era comer una hamburguesa que no fuese de carne. Me tenía que ir a un corte inglés en concreto que había una sección de dietética donde había sojasán y poco más, ¿vale? Entonces podía comprar esa hamburguesa. Hoy en día en el Burger King hay hamburguesas que son vegetales o hay nuggets que no son de pollo y cosas así. Y eso es porque como sociedad sí que podemos cambiar esas decisiones y las decisiones las tomamos nosotros. Ya sé que tiene que ser a nivel colectivo, pero si no empezamos como a levantar la mano, no empezamos a cambiar esos patrones o a pensar a quejarnos, pues nunca hubiesen habido huevos felices en el súper, que hay pocos aún, ¿vale? Pero me refiero a eso, que nosotros podemos cambiar el comportamiento porque al final a nivel sociedad. Esto es como cuando una frase que es muy de verdad y es que una empresa la hacen las personas, ¿no? Porque las decisiones y todo son las personas que las están tomando. Entonces a nivel sociedad creo que deberíamos tener eso un poco en cuenta también y que sí que se pueden cambiar cosas, pero que tiene que ser con la fuerza de todo el mundo y que si una persona se queda sola levantando la mano, pues no se puede hacer mucha cosa. Y, ¿vale? Ya estaríamos. No, vamos a ir a comer ahora. Ha ido bastante rápido para que no me echarais la bronca y nadie me mirase mal. Me dijera, ¿tengo hambre? ¿Vale? Así que si tenéis alguna pregunta o lo que sea, lo deis aquí. Merci. Gracias. ¿El scroll infinito es ético? No. No, 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 no. O sea, no me he metido con ninguna empresa de gambling ni nada porque no quiero tampoco aquí, ya me he metido con demasiadas empresas, ¿vale? Pero, por ejemplo, eso es una práctica que, o sea, es la más adictiva que te pueden poner porque a nivel cognitivo humano no podemos procesar mucha información de golpe. Entonces, lo que te está diciendo es si sigues haciendo scroll vas a ver constantemente cosas nuevas. Eso a nivel mental es como ¡guau, qué emoción! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Más, ¿qué sale ahora? A ver qué sale, a ver qué sale. Es como ponerte delante de un jackpot y estar dándole a la tragaperras y a ver si la siguiente sale. A ver si la siguiente sale. Entonces, no lo es, no lo es. No es nada ético. Es más, yo me... Mira, me instalé ayer Twitter en el móvil porque me tenía que comunicar con él porque digo, no, allá ve, ¿vale? Pero yo me he desinstalado Twitter, Instagram, LinkedIn... Me he desinstalado todo eso en el móvil porque me veía dos horas haciendo así. Y es como, no, fuera. Yo si necesito hacer algo, pues en el ordenador ya por decisión mutua propia de voy al ordenador y hago algo. Pero no lo es, no lo es. Cero, cero, cero. Lo primero, gracias por la charla. Estas charlas de hate, ¿a favor siempre? Siempre. Siempre, siempre. O sea, no cambió. No cambió. No sé si es pregunta o un poco pensar en alto, pero antes, pues sí que lo típico que te decías de... No, Facebook te roba los datos, pero no estábamos seguros, nadie se leía las cosas y tal. Ahora todo el mundo lo sabe, que todo el mundo roba datos, usa datos, vende datos, todo eso. ¿Tú crees de verdad que a la gente le importa? Porque dices, vale, no uses Facebook o pon aquí o paga lo que sea y así no uso tus datos. Pero es que la gente, yo tengo la sensación que da igual. O sea, no le vas a quitar eso porque es una necesidad en sus vidas. Entonces, ¿hasta qué punto la privacidad? Es importante cuando te afecta. Cuando no, dices, ah, bueno. Vale, yo no le puedo explicar a un familiar mío que no esté dentro del mundo tech y así que esto es importante porque va a seguir utilizando igual que nosotros lo hacemos. O sea, es que es imposible vivir sin esas aplicaciones a día de hoy, ¿vale? Porque básicamente nos comunicamos a través de ellas, ¿vale? Pero sí que hay algo que podemos hacer y es lo que he dicho antes. Igual que podemos cambiar a nivel de consumo qué es lo que se encuentra en el súper por las decisiones que tomamos, nosotros y nosotras que trabajamos dentro de la industria sí que podemos poner freno a algunas cosas. Obviamente, entendedme que a nivel de escala es complicado, no vas a ir a llamar a Facebook y decir, oye, no hagas esto, ¿no? Pero sí que podemos tomar decisiones. Os puedo poner un ejemplo. Sin nombrar a nadie. A ver si puedo. Bueno, hace tiempo, trabajaba en una consultora, ¿vale? Si vais a LinkedIn, ya vais a ver. Vale, trabajaba en una consultora y en ese momento yo estaba dentro del equipo de diseño, pero mi labor era de maquetación. Yo maquetaba las pantallas, ¿vale? O sea, tocaba CSS y maquetaba. Y daba soporte a diseño. Entonces, como era una consultora, pues venían clientes, ¿no? Y te decían, pues hay que hacer esto, es el proyecto, es este, ta, ta, ta. Vinieron con un proyecto, la persona comercial, y era un proyecto que era como una plataforma porno. Era una plataforma porno donde habían cámaras, ¿no? Y cada persona que era, ¿no? Que ofrecía sus servicios, no sé cómo decirlo, ¿eh? Porque diría muchas barbaridades. Pues aparecía en la cámara, ¿no? Y tú pagabas y podías ver a esa persona que estaba en su casa compartiendo su cámara web, haciendo cosas. Yo me negué a participar. Y la persona me llegó a decir, bueno, pues en vez de llamar a la API, pinchar los vídeos de prueba que tenemos, que, oh, ojo, eran ya así, pues ponte, ¿cómo me dijo? Ponte un thumbnail con... Y me dijo conejitos monos. Conejitos monos, no tenía otra palabra. No había otro thumbnail disponible. Pues yo me negué. Pues que mis compañeras de diseño también se negaron. Ese proyecto no se hizo. Yo no sé dónde lo haría en ese proyecto. Pero nosotros no lo hicimos. Entonces, ya sé que es complicado porque muchas veces, digamos que las situaciones que tengamos cada uno a nivel personal, profesional, lo que sea, no es sencillo, ¿vale? Y yo nunca voy a juzgar a nadie porque decida trabajar en un tipo de empresa o en un sector o lo que sea porque cada uno tenemos nuestras responsabilidades para con familiares, etc. Pero sí que en la medida de lo posible, levantar la mano, al menos indicar que eso no deberíamos hacer proyectos de ese tipo y cosas así como puede ser en temas de juegos, de apuestas, de juegos, en plan chungos, ¿dónde sea videojuegos? ¿Vale? Pero todo lo que sea eso, la industria del porno, todo eso. Yo creo que teniendo un poco de ética y de valores deberíamos levantar la mano y decir, esto no está bien, yo no quiero trabajar para hacer esto, esto que resuelve, solo aumenta un problema. Me volví a negar a hacer otro proyecto que era pasar máquinas tragaperras a digital. ¿Vale? Eran máquinas tragaperras de una empresa que no quiero nombrarla, a digital, para que la gente pudiera jugar desde su casa sin tener que coger y tener que ir al bar a meter el dinerito. ¿Habéis visto cuánta gente hay o cuántas señoras hay que van por la mañana con su carrito de compra y no van a comprar, que se van al bar y están en la máquina con el carrito de la compra y acaban sin ir a comprar? Entonces, yo no quiero ser parte de eso y creo que como industria de profesionales podemos poner nuestro ganito de arena y decir con algunas cosas esto. Por cierto, cuando estaba trabajando en ese momento era trainee. Tampoco te creas que yo podía decidir mucho, no era la arquitecta jefa de nada, ¿sabes? Era trainee, estaba haciendo allí, acababa de hacer las prácticas en la empresa y mira, pudimos decir no y no se hizo. Entonces, a veces se queda un poco de no, como miedo y tal, también luego no quiero decir que todo sea bonito, luego también te digo que el sanbenito de la tía pesada te lo llevas, se te queda ya, forever, es la tía pesada que no para de quejarse. Pero bueno, vale la pena, a mí me vale la pena, así que voy a seguir quejándome. La siguiente pregunta empieza por ¿qué recomendarías hacer? Y le voy a pedir a la persona que le haya escrito si la puede editar porque creo que esta persona quiere preguntar una cosa ligeramente distinta a lo que ha escrito, entonces la puede editar mientras voy a leer otra, ¿vale? Sería, ¿crees que el behavioral design puede ser una solución para evitar las malas prácticas? No sé si entiendo lo que quiere decir. En plan, ¿de cómo nos comportamos? O X ya... Entiendo que sí. Bueno, al final la disciplina de experiencia de usuario ya nos basamos en cómo nos comportamos. O sea, la psicología está ahí, si no, no podríamos manipular para que la gente tome ciertas decisiones o enganchar a la gente. Entonces, no sé qué más decir sobre eso. Si alguien quiere luego comentármelo y darme recursos sobre eso también, yo encantada de leer, ¿eh? Tengo demasiados libros, poco tiempo. Vale. A ver, esta que me la han editado dice, ¿qué recomendarías hacer para ayudar a alguien, y yo creo que es que tenga una menor con adición a redes sociales? ¿Que tenga una menor? Sí, una hija pequeña o algo de eso o alguien con adición a las redes sociales. Menor adición, o sea, que reduzca. Ah, vale. Para que una persona... Bueno, si tenéis niños, pasad tiempo con ellos. Vale. Vale. Y para... Ostras, es que es complicado, ¿eh? Es por lo que decía antes, es que estamos ya todos enganchados. ¿Cómo lo haces? Podríamos pensar en otra adicción, cómo se ha podido ir quitando a lo largo del tiempo. No sé si es comparable, porque solo puedo pensar en un ejemplo, que es el tabaco, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que la gente fuma menos ahora. ¿No os parece? ¿No? A mí me da la sensación de que sí, hay gente que dice que no. A mí me da la sensación que sí, porque yo recuerdo de pequeña estar rodeada de familiares y todos fumados ahí como carreteros. Entonces, creo que la gente fuma menos y creo que también la industria del cine ha hecho mucho para que la gente fume menos. Porque antes, ¡qué guay! Estoy fumando y luego venía aquí el galán, te daba un morreo, ¡qué guapo! Y digo, no, tío, da asco. Perdón, ¿por qué fumé? Lo siento, yo fumaba antes. Pero quiero decir, no es agradable, no eres guay porque fumes, te vas a morir de cáncer, ¿sabes? Quiero decir, entonces, al final, creo que la industria sí que ha hecho para que eso no sea guay o para que eso no esté presente tanto en las vidas. Entonces, si a nivel social no paramos de decirle a alguien, mira que guay, míralo en TikTok, he visto este vídeo, mira que... Entonces, no vamos a poder frenar el que haya un menor consumo de eso. No tengo la respuesta, ojalá. Yo lo único que he podido conseguir y porque no puedo frenarlo, soy consciente que no puedo, es desinstalarme la aplicación. Es horrible, porque yo tendría que ser capaz de controlarme y de no estar dos horas luego tumbada en el sofá haciendo así. Pero como lo hago, pues he decidido quitarme las aplicaciones. Entonces, ojalá tener la respuesta y tener... La clave de todo es tener como balanceado, ¿no? Que no sea como súper extremo, pero es difícil. Y más, que es que al final nos movemos ahora todo con digital y con todas las plataformas y todos los servicios que hay, es que es súper difícil. Es súper difícil. Yo creo que a nivel de no prohibir, pero sí que a nivel organizaciones, entidades, en plan, igual que está la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, pues que haya también algún organismo que nos pudiera ayudar a controlar todo esto. No que lo prohíba, que nos ayude a controlarlo. No sé, no me imagino otra cosa, la verdad. Vale. También hay una persona en el público que te contesta que hay asociaciones de adiciones no tóxicas en muchas ciudades de España que siguen tratamientos específicos conductuales. Ah, eso está bueno. Mira. ¿Quieres mirar algo? Ah, gracias. Ah, vale. Vale, vale, vale. Pues mira, pues gracias por la info. ¿Ves? Buenas, gracias por la charla. Hola. Una pregunta, ¿qué papel crees que deben jugar las autoridades en esto? Porque justo lo que ha dicho él antes, la gente al final lo usa, pero las autoridades aquí, ¿qué crees tú que deberían hacer? Regulaciones, como por ejemplo lo que he puesto la DSA que a nivel europeo sí que está regulado ya ahora mismo te pueden multar por utilizar esas prácticas, pero es que es muy difícil porque estamos en un mundo globalizado y cada país tiene leyes diferentes. Mira lo que ha pasado con la GDPR. O sea, la GDPR nos hemos tirado años, o sea, desde el 2000, creo recordar que desde el 2016 o el 2017 la GDPR ya estaba en plan de cuidado que si no la tenéis con lo de cookies y con todo el rastreo de datos que si no estaba digamos como se estaba pidiendo que había multas y en el caso en aquella época ¿por qué me acuerdo yo de esto? Ah, estaba trabajando en desigual e-commerce las multas iban en base a tu facturación. Ya está, si no te tocan la pasta, el bolsillo, si no tocan el bolsillo a las empresas, las empresas no se ponen las pilas. Con la accesibilidad igual, pero por ejemplo, yo recuerdo de estar haciendo maquetar páginas, por ejemplo, bueno, es que no quiero decir algún país, no está muy bien ahora ese país, pero bueno, había países que se ponían más las pilas con, por ejemplo, accesibilidad que en España en aquel momento y nosotros en vez de decir, fíjate, o sea, que al final tú vas así, si tú vas un poco así como caballo, no reflexionas y no piensas y es como, ostras, ¿por qué estamos haciendo el esfuerzo para tener las páginas de franquicia de ese país que cumplan no sé qué nivel de accesibilidad y luego el resto, ¿no? Es como, podemos aplicarlo, podemos aplicarlo a todas las páginas en vez de solo a la que nos están diciendo, ojo, que si en este país no está así con la regulación que tienen, nos van a querer unas hostias que no veas. Bueno, pues ahí también está el decir tú como profesional, pues si me cuesta lo menos, o sea, me cuesta lo mismo, perdón, hacerlo en todos sitios o hagamos un plan de algunos tickets de ir incrementalmente añadiendo o lo que sea, no sé, por poner un poco el ejemplo. Pero es eso, hablando de Figma y de Adobe, no sé si supisteis que estuvieron como intentando llegar a un acuerdo para comprarse, o sea, para que Adobe comprase Figma, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Se encontró con Europa, en Estados Unidos muy bien, llega a Europa, ah, monopolio, claro, pastizal que le ha tenido que pagar encima, Adobe y a Figma porque no la han podido ejecutar esa compra, pero es muy difícil, o sea, obviamente necesitamos legislaciones, sí, a nivel, pues gubernamental, pero es que es muy difícil porque si no hay unas leyes que estén en todos los países y que se rijan por esa ley, va a ser difícil que se aplique en todos los sitios porque al final es como empresas en las que estamos, yo qué sé, tal, pues que si se rigen por Estados Unidos, da igual, o sea, no van a hacer la GDPR, pues han habido muchos problemas también de dónde están los servidores, es como, ¿vamos a los servidores para Europa o para Estados Unidos? Entonces, necesitamos legislaciones seguras sobre esto. Sí, pero además es que el hecho de que sea legal no quiere decir que esté perseguido porque, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de la vanguardia, aunque pagues, siguen haciendo lo mismo con los terceros y eso, y nadie hace nada, o sea, no se persigue, y muchas cookies que tú dices que estás cancelando, si tú miras de verdad las llamadas que están haciendo por detrás, consola, entras a la consola y estás viendo que se están enviando los datos y dices, pero si estoy cancelando, o sea, ¿por qué me estás enviando los datos? Es horrible, es horrible, por eso que a nivel sociedad es como que no nos queda otra que levantar la mano y quejarnos con esto porque es un tema que cada vez es más peligroso porque es que además de podernos hacer, cambiar de opinión ciertas cosas o enchufarnos ciertos productos o cobrarnos por cosas que no queremos, es que también hay una cosa más que no he querido comentar, pero a nivel de datos sensibles, más sensibles aún como clínicos, eso es un problema, es un problema. Imagínate que te descartan de un sitio porque saben que tienes no sé qué cosa, ¿sabes? Yo me medico, entonces imagínate que como yo me medico me descartan porque, Carmen, a lo mejor se va a encontrar mal dos días al mes y no va a venir. Ya, hay empresas que hacen eso, que te dan un análisis en base a los tweets. Claro, es que está fatal y eso, por ejemplo, ya está pasando, no lo quería decir, pero un ejemplo real es que cuando fui a firmar la hipoteca saltó una alarma de que me tenían que hacer una llamadita antes de lo del seguro que te obligan a pagar, es como, ¿cómo sabe el banco? Es que yo tengo un tema médico, ¿sabes? ¿Quién se lo ha dicho? Si esto está prohibidísimo, es que los datos médicos son los más sensibles y son los que más se tienen que salvaguardar, pues aún así pasa, pasa, y pasa con organismos tochos dentro de España, así que, bueno, solo nos queda quemar contenedores, no, levantar la mano y decir esto no está bien y yo tengo la esperanza de que poco a poco, aunque sea hostias, la gente se conciencie y que cada día estemos más concienciados con esto y que pongamos un poco de freno y de cordura a toda esta locura porque la necesitamos.